Música Badía es el alma de la cocina porque tenemos más de 450 referencias y podemos cocinar muy práctico recuerden las mejores certificaciones, la mejor marca y productos 100% naturales Música Le doy gracias a Mercacentro porque estuve en un evento con el chef Federico Betancourt nos dio a conocer y a preparar alimentos saludables y a la vez a conocer los productos de Badía Pasamos una tarde muy deliciosa, muy rico aprender muchos más tips acerca de cómo cocinar nosotras las amas de casa Quiero darle las gracias infinitas a Mercacentro por toda esta labor que está haciendo donde nos dan la oportunidad de que participemos y aprendamos cada día más Un saludo muy especial a Mercacentro por pertenecer y por tener estas alianzas tan estratégicas con los mejores aliados, con Badía, con Pollo Bocanero y con un excelente personal Música 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 Música